El oso panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es una especie icónica de mamífero que es nativa de las regiones montañosas de China Central. Este animal, se ha convertido en un símbolo mundial de conservación, debido a su distintivo pelaje blanco y negro, y su apariencia única, pero más allá de su popularidad, este bello animal, esconde datos que probablemente, pocos conocíamos. Hoy, en Animalísimo, los revelaremos todos. Los osos panda, son carnívoros en teoría, pero, a pesar de ser taxonómicamente carnívoros, su sistema digestivo ha evolucionado para adaptarse a una dieta predominantemente herbívora. Como carnívoros, tienen dientes afilados preparados para la caza, pero el 99% de la dieta del panda gigante, es bambú. Esta dieta es baja en calorías y nutrientes, lo que significa que los pandas necesitan consumir grandes cantidades, y descansar durante largas horas, para conservar energía, pudiendo pasar hasta dos tercios de su día descansando o durmiendo. Pueden consumir de 12 a 38 kilogramos de bambú al día, debido a su estómago grande y a la eficiencia de su sistema digestivo. Los pandas tienen un sexto dedo oponible en sus patas delanteras, que actúa como un pulgar, permitiéndoles agarrar el bambú con gran destreza. Este sexto dedo, es en realidad una extensión del hueso sesamoideo, no un dedo completo. En general, los pandas son animales pacíficos, y rara vez exhiben comportamientos agresivos, incluso en situaciones de confrontación. Aunque tienen buenos sentidos del olfato y oído, los pandas tienen una visión periférica limitada, debido a sus ojos frontales, y aunque se pensaba que los pandas eran ciegos al color, estudios recientes sugieren que pueden ver algunos colores, pero su visión sigue siendo limitada. A pesar de su tamaño y apariencia torpe, los pandas son excelentes escaladores, y a menudo se refugian en los árboles para descansar, y es que, también tienen un agudo sentido de la posición de su cuerpo, lo que les permite realizar movimientos precisos y equilibrados, además, pueden saltar distancias de hasta 2 metros. Los pandas son animales solitarios por naturaleza y prefieren evitar el contacto con otros pandas, incluso con sus crías, excepto durante la temporada de apareamiento. La temporada de apareamiento de los pandas gigantes, generalmente, ocurre durante la primavera, con las hembras siendo fértiles, solo durante unos pocos días al año. El periodo de gestación de una hembra panda es lento, dan a luz aproximadamente una vez cada dos años, y largo, y puede durar de 95 a 160 días, pero la hembra solo dará a luz a una cría, en la mayoría de los casos. Estas crías, nacen ciegas, sin pelo, y son extremadamente vulnerables, dependiendo totalmente de la madre para sobrevivir. La reproducción de pandas en cautiverio es un desafío debido a la baja tasa de éxito en la reproducción natural y requiere de intervenciones humanas. La población de pandas gigantes tiene una baja diversidad genética, lo que los hace más susceptibles a enfermedades y cambios ambientales. Es por esto que los pandas en cautiverio pueden vivir más tiempo que en la naturaleza, algunos han alcanzado los 30 años, mientras que en estado salvaje, la esperanza de vida es generalmente de 15 a 20 años. El pelaje blanco y negro del panda sirve como camuflaje en su hábitat natural, mimetizándolos con la luz y sombra de los bosques de bambú. Cada panda tiene un patrón de pelaje único en su cuerpo, similar a las huellas dactilares en los humanos, lo que facilita su identificación y experimentan una muda anual en la que su pelaje se renueva. Este proceso puede durar varias semanas. La principal amenaza para los pandas es la pérdida de su hábitat, debido a la deforestación y la expansión humana, lo que ha llevado a su inclusión en la lista de especies en peligro de extinción. Los pandas pueden encontrarse en una variedad de altitudes, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a 4.000 metros, aunque la mayoría viven en altitudes más bajas en comparación con otras especies de osos, y aunque no son malos nadadores, rara vez se les ve en el agua. Aunque son conocidos como gigantes, son más pequeños que otros osos, los machos adultos pesan de 85 a 125 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 70 y 100 kilogramos. Los pandas gigantes a menudo buscan refugio en cuevas naturales o cuevas creadas por otros animales, especialmente durante la temporada de invierno, para evitar el frío extremo.